Los pagos a los beneficiarios del programa Más Familias en Acción se realizarán desde mañana hasta el próximo 18 de noviembre. Para las familias que cobran el incentivo por la modalidad de giro en Davi Plata, las fechas programadas son del 28 al 31 de octubre del presente año y del 28 de octubre al 18 de noviembre para quienes cobran por cajeros, que podrán hacerlo en todos los cajeros de Davi Vienda. Los puntos de pago por la modalidad de giro en Davi Plata son los siguientes. Oficina de Todo Pago Express en el barrio El Puzón, Oficina Todo Pago Express en el barrio Ceballo, CISCOMPAL, Punto Terminal de Transporte, Oficina de CISCOMPAL, Punto Centro, en el sector de La Matuna, Edificio Mara Local 1, Centro Comercial Santa Lucía, calle 31, y en el cajero Dispersión, Oficina Cartagena. Para quienes cobran el banco agrario por la modalidad de giro podrán hacerlo del 28 de octubre al 7 de noviembre y las instalaciones del banco agrario ubicado en la calle larga del barrio Gexemaní. De lunes a viernes en los horarios comprendidos entre las 7 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía y luego de 2 de la tarde a 7 de la noche. Los pagos por la modalidad de giros en el banco agrario se realizarán por la modalidad de pico y cédula, el cual está comprendido de la siguiente forma. Las cédulas terminadas en 1 y 2 será el día lunes, 3 y 4 el martes, 5 y 6 miércoles, 7, 8, jueves, 9 y 0 el día viernes. Para quienes cobran por cajeros en el banco agrario, los días programados son del 28 de octubre al 7 de noviembre y se estarán realizando en todos los cajeros de la red Servibanca de la ciudad de Cartagena. Los puntos de atención del programa Más Familias en Acción se encuentran ubicados en la Unidad Comunitaria San Francisco, la Casa de Justicia de Chiquinquirá, la Unidad Comunitaria de Blas de Leso y la Unidad Comunitaria Ciudadera 2000.